No hay duda de que los bloques de Lego han estimulado el aprendizaje a través del juego desde su creación en 1932 pero no fue hasta 1980 cuando la empresa creó formalmente una división educativa que hoy conocemos como Lego Educación Fácilmente podemos darnos cuenta de que la esencia de Lego es que las personas aprendan a través del juego Les puedo compartir que me ha tocado dar clases de diversos temas a niños, jóvenes y adultos Con todos ellos he podido utilizar los materiales de Lego como una herramienta didáctica y puedo asegurarles que todas las personas sin importar su edad valoran y disfrutan más una clase con este recurso didáctico En este 2020 la empresa de Dinamarca está celebrando 40 años de la creación de Lego Educación Para celebrarlo recientemente presentó a su nuevo robot llamado Spike que combina los ladrillos de Lego con el lenguaje de programación Scratch Los robots han sido pieza clave en la historia de Lego Educación al igual que el Media Lab, el laboratorio de investigación del MIT A mediados de la década de los 80, Lego comenzó a buscar nuevas ideas que le permitieran seguir vigentes ante la competencia de videojuegos y otras formas de juego electrónico que comenzaron a aparecer en aquella época En esta búsqueda encontraron al profesor Simul Pepper Profesor de Matemáticas y Educación del MIT quien había desarrollado Lego, un lenguaje de programación fácil de aprender y había escrito un libro con un nombre interesante que ahorita te cuento cuál era En este libro el profesor Simul Pepper describe con detalle el lenguaje de programación Lego y argumenta que la capacitación en programación puede ser una de las formas más prometedoras para enseñarles a los niños sobre la naturaleza de la resolución de problemas Es importante mencionar que el profesor trabajó durante algunos años con Jean Piaget un referente educativo y figura clave del constructivismo que ve el aprendizaje como un proceso en el cual los alumnos crean conocimiento al interactuar con las personas y cosas que los rodean en el mundo es decir, los alumnos construyen sus propias estructuras intelectuales Tomando esto como referencia, Simul Pepper y sus colegas desarrollaron el concepto de construccionismo una especie de evolución del constructivismo de Piaget para incluir la idea de que una buena manera de apoyar la construcción del conocimiento con el alumno es construir algo en el mundo real como puede ser un programa de computadora o un robot y con la llegada de las computadoras a los salones de clases como máquinas de enseñanza esto iba a poder ser posible Pero estábamos hablando de los 40 años de Lego Educación, ¿no? Es correcto, pero no creas que me desvíe del tema Todo esto hace sentido Recordemos que Lego estaba buscando nuevas ideas para su línea de educación y encontró a Simul Pepper, quien trabajaba en el MIT Había publicado un libro No nos has dicho cómo se llama ese libro No se desesperen, ahorita les cuento Como les decía, trabajaba en el MIT Había publicado un libro Había trabajado con Piaget Y había desarrollado Logo Un lenguaje de programación diseñado como herramienta para el aprendizaje Todas estas cosas llamaron la atención del Lego Así que se juntaron, platicaron Se dieron cuenta que ambos estaban interesados en innovar en el campo de la educación Y decidieron colaborar En 1985, el equipo del profesor Pepper En el cual se incluía el profesor Mitchell Resnick Otra figura importante de la educación actual Comenzaron a trabajar en la compañía Lego Haciendo un primer vínculo entre los ladrillos característicos de la empresa Y el lenguaje de programación Logo Una combinación que llamaron Lego Logo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Lego se convirtió en patrocinador fundador del MIT Media Lab Financiando indirectamente la investigación de un ladrillo programable La primera generación de este ladrillo programable Se dio a conocer en 1989 Con el nombre de Ladrillo Programable 6502 Debido al microprocesador que utilizaba Un gran avance para aquella época Era el hecho de que ya no se necesitaba mantener una conexión Con una computadora de escritorio o portátil Y tenía su propio intérprete de logo El ladrillo de segunda generación denominado Ladrillo Gris Fue diseñado en 1995 Y un año más tarde, en 1996 Llegó el ladrillo programable rojo Aunque estos ladrillos ya demostraban el potencial Para interactuar con el público en general Incluidos los niños Todavía resultaba ser costoso Fue hasta 1998 Cuando Lego comenzó a comercializar su primer kit de construcción de robótica educativa Con un ladrillo programable llamado RCX Robotics Command Explorer Esto fue un hecho importante en la historia de Lego Educación Y aquí hacemos una pausa para decirles el nombre del libro de Seymour Papert Por fin pensé que nunca lo dirías El libro se llama Mindstorm Niños, Computadoras e Ideas Poderosas Es importante porque Lego tomó el nombre de Mindstorms En honor a este libro Y a las contribuciones de Seymour Papert Para bautizar a su línea de robótica educativa La cual inició con el pie derecho Con un éxito comercial que ayudó a la empresa A innovar en medio de una situación En la que el mercado de los niños Estaba prefiriendo juguetes electrónicos Y juegos de computadora Su primera generación de Lego Mindstorms Incluía 717 piezas Entre ellas, por supuesto Ladrillos de Lego Algunos motores, sensores, engranes Y el ladrillo programable RCX Con un microcontrolador de 8 bits Donde se podían almacenar hasta 5 programas Todo esto por un costo aproximado de $200 A esta generación le siguieron el Lego Mindstorms NXT Que salió al mercado en el año 2006 Y después el EV3 en 2013 Gracias a estos productos durante años Se han seguido los ideales educativos del profesor Papert Que proponen un modelo de enseñanza y aprendizaje En el mundo real Basado en proyectos Colaborativo e iterativo El éxito de la colaboración entre el MIT y Lego Ha tenido un enorme impacto Que seguramente no se imaginaba nadie en aquellos días De mediados de los 80 Cuando comenzaron a trabajar en equipo Estas soluciones de aprendizaje práctico Han inspirado el interés en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas De millones de niños, jóvenes e incluso adultos en distintas partes del mundo Alentando a las personas a pensar creativamente Y desarrollar las habilidades requeridas para el mercado laboral del siglo XXI Mi nombre es Omar García Y si este video te gustó Es momento de que lo compartas y me dejes tus comentarios Como dato adicional para los que se quedaron hasta el final El profesor Seymour Papert falleció en el año 2016 Y adicional a todo el trabajo que realizó Y mencionamos en este video También es considerado un pionero de la inteligencia artificial Pues en 1963 fue cofundador del laboratorio de inteligencia artificial del MIT Gracias por llegar hasta esta parte Y recuerda La tecnología es algo fascinante Y más cuando sabemos cómo funciona ¡Suscríbete al canal!